De dos impactos por arma de fuego fue asesinado el mecánico Luis Fernando Gulloso de 24 años en el Corregimiento de los Corazones de Valledupar. Con este crimen en la capital del Cesar se han registrado 85 homicidios en lo que va corrido de este 2023. Un homicidio que se presentó la noche de este sábado en la vía del Corregimiento de los Corazones al norte de Valledupar, donde la víctima es un joven de 24 años identificado como Luis Fernando Gulloso Uribe. Las investigaciones adelantadas por las autoridades indican que el cuerpo hallado sobre las 8 y 30 de la noche en la carretera registra dos impactos con arma de fuego, uno a la altura de la cabeza y otro en la zona ocular izquierda. Aunque las primeras versiones indican que se trataba de un hombre que había sufrido un accidente de motocicleta, al llegar al lugar donde se encuentra la persona que según estaba lesionada por el siniestro vial, se corroboró que se trataba de un asesinato, explicó la policía. Bueno, los Corazones, precisamente ayer se hizo una intervención allá sobre este corregimiento. Es una persona que inicialmente la reportaron como accidentada, como lesionada por accidente vial. Al momento de llegar las autoridades de tránsito, manifiestan que ya tenía unos impactos de arma de fuego, pues configurando ya el delito de homicidio. Se está haciendo verificaciones de campo en el área para determinar las causas que ocurrieron este homicidio. La víctima se dedicaba a la labor de mecánico de motosierras y guadañas y presuntamente residía en el barrio Amaneceres del Valle de Valledupar. ¡Gracias!